¿Cuál es la oración más perfecta, mis hermanos? El Padre Nuestro. Se llama oración dominical. Porque la enseñó dominus. Nuestro Señor Jesucristo nos la enseñó. Fíjense las peticiones. Santificado sea tu nombre. Significa que debemos estar dispuestos al martirio. A dar nuestra sangre por Dios. Venga a tu reino. Significa que vamos a trabajar nosotros. Por difundir el Santo Evangelio. Por brillar como luz del mundo. Por darle sentido a la existencia como sal de la tierra. Por dar el buen ejemplo. Para que viendo nuestras buenas obras. Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hágase Señor tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Esa es la aceptación de lo que Dios quiere sobre nosotros. Hágase Señor tu voluntad. Significa estoy dispuesto Señor. Lo que tú me mandes. Solamente te pido que me des fuerza para cumplirlo. Para llevarlo a cabo. Para ejecutarlo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal.